Vuelva a llamarle a su secretaria. Seguro que tiene cinco minutos para atendernos. Sin cita no puede atenderles. ¿Pero usted sabe quién es este señor? Gemma, por favor. Es Joaquín Merino, hijo del fundador de Perfumerías de la Reina. Y lo mínimo que se merece es una audiencia con el señor Peralta. ¿Se puede saber qué es lo que está pasando aquí? No tiene nada razones, señor Peralta. Ya me ocupo yo de ellos, Carolina. Perdone nuestra insistencia, pero me urge hablar con usted. ¿Y ustedes? Sí, disculpe, no me he presentado. Soy Joaquín Merino. Y ella es mi esposa, Gemma. Mucho gusto. Vera, quisiera hacerle una oferta de compra de una de sus propiedades. No estarán los que tiene en Toledo. ¿Y a ustedes les parece normal querer tratar un asunto de esa índole sin cita previa? No, 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 no. Pero le he llamado varias veces a su despacho y me ha sido imposible comunicarme con usted. ¿Y no se le ocurra otra cosa que venir a importunarme con su insistencia sin ningún tipo de educación? Bueno, es que la verdad es que pasábamos por aquí de casualidad y le he comprado unos mazapares. Mire, de verdad, yo no hago tratos con la chusma. Ya, 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 entiendo, entiendo, señor Perata, que no son formas. Disculpe si le hemos importunado, pero... ¿Cómo que disculpe? ¿Pero cómo se atreve? ¿Quién se cree usted para hablarnos así? La chusma lo será usted, que todo lo que tiene de rico lo tiene de maleducado. ¿Y sabe qué le digo? Que herreritos somos. En el camino nos encontraremos. ¿Me va a venir usted a mí con amenazas? Pues tiempo al tiempo, porque seguro que nos volvemos a ver las caras. Vámonos, Joaquín. Vámonos, Joaquín. Vámonos, Joaquín. Vámonos, Joaquín. Vámonos, Joaquín. Gracias.